Hola, soy Daniela Campos, soy periodista, soy ex Miss Chile, Miss Hawaiian Tropic, Cuarta Miss Mundo, tantas cosas. Mi signo es Libra. Líbrate, Dios mío. Los libras somos listos. A mí me encanta cantar, pero canto pésimo. Resistiré, erguido frente a todo. Sergio Maraoli me dio una entrevista. Ha dado muchas opiniones de mí y no tiene idea de lo que pasa, así que le falta un lado de la historia. Nuestro sello, por supuesto, que va a ser de mucha entretención y de información para todos ustedes en su casa. Nuevo Sígueme por TV Más.